Dímelo, dímelo mi gente, por aquí en Pumas de Bolseo con Flow, familia, suscríbanse a este tu canal, darle like y por supuesto, darle a la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Dicho esto, quiero enviarle un fuerte abrazo a todas las familias grandes, fanáticas de este gran y bello deporte como lo es Bolseo. Mi gente, este video se va a tratar de dar mis impresiones, mi opinión sobre la gran victoria que tuvo Sander Zaya, así que sin más preámbulos, empezamos. Y ahora sí, mi gente, Sander Zaya versus Roberto Valenzuela Jr. Impresionante la victoria del puertorriqueño Sander Zaya, así mejorando su récord a 17 victorias, 0 derrotas y 11 de las mismas 17 victorias por la vía del caos. Vimos a un Sander Zaya, mi gente, que apenas tiene 21 años y esta noche fue impresionante ver a Sander Zaya sobre el cuadrilátero. Antes de empezar a decirle todas las cosas lindas de Sander Zaya, porque para mi opinión fue impresionante lo que vi, tengo que decir que lo único que me llamó la atención fue la poca resistencia que puso Roberto Valenzuela Jr. pero eso es lo que hay, mi gente, y uno no se puede guiar si el rival hace las cosas bien, las hace mal, es como ejecutó en este caso el joven puertorriqueño Sander Zaya. Mi gente, impresionante, como yo siempre les digo, el jab fue el arma letal de Sander Zaya. Como yo les digo a ustedes, el jab es el golpe más, más, como podría decirle, es el golpe más básico del bolseo, es el primero que te enseñan a tirar, pero es un golpe muy importante porque te abre los espacios, sirve para todo, ya lo he explicado muchas veces, y Sander Zaya trabajó su jab a la perfección. La precisión del golpeo fue otra de las cosas que me encantaron de Sander Zaya, muy calmado, sin botar golpe, me encantó eso. Desplazamiento, o sea, no solamente atacó bien a la cabeza Sander Zaya, sino al cuerpo también saliendo en pierna, desplazándose muy bien, lo hizo fenomenal, el control de ring, se vio alegre, se vio físicamente bien Sander Zaya, se le veía el semblante bien contento, se veía bien iratado, o sea, impresionante, un Sander Zaya rápido, un Sander Zaya violento, le propinó un corte a Valenzuela en la nariz, un corte bien feo, el cual le pararon la pelea en el round número 5, un Sander Zaya, mi gente, que salió con la primera campanaza, y fue todo Sander Zaya. Desde aquí siempre, siempre, mi gente, decimos las cosas como son, y ahora sí, familia, ahora sí, quiero decirle a todos y a cada uno de ustedes, que muchas felicidades para todos esos hermanos de Puerto Rico, muy buen prospecto, Sander Zaya tienen ahí, me impresionaron, sacó muchas de sus habilidades, y me gustaron mucho, lo único que me falta, y creo que todos los fanáticos de Sander Zaya estarían de acuerdo conmigo, es ver al joven puertorriqueño prospecto, darle un paso ya en su carrera, subiendo al próximo nivel, con una posición que se vea, que ya uno pueda decir, bueno, Sander Zaya le pasa por arriba a este peleador, y ahora sí me invita a soñar más con él, porque verdaderamente las habilidades el muchacho las tiene, Sander Zaya es un bolseador con muchísimas habilidades, lo único que falta es verlo frente a un bolseador de otra categoría, o de otra, tú sabes, de otro nivel bolsístico, a lo que han enfrentado hasta ahora. Nada, felicidad a todos mis hermanos puertorriqueños, muchas bendiciones y éxitos para Sander Zaya, para el equipo de Sander Zaya, y nada, mi gente, aquí estamos, siempre deseándole todas las vibras buenas a todos y a cada uno de ustedes, recuerde suscribirse a este tu canal, Bolseo con Flow si no lo has hecho, darle a la campanita, darle un like, y ya ustedes saben, estamos activos, pisao.